¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, oigan, como ya vieron el título del video Pues este es un video especial Ya que llegamos a los 500 suscriptores Pues como siempre, desde la primera vez que llegamos a los 100 suscriptores 200, 300, 400 Y ahora los 500, pues nunca voy a parar de agradecerles Por el apoyo que me han brindado en estos 3 años Haciendo videos para YouTube, aunque sea de muñecas Pero pues son así, el tiempo que le he dedicado La verdad es que sí es, es bastante Ya 3 años, como acabo de mencionar Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado en este tiempo A los videos que he subido, que han dejado su like Que también han comentado La verdad es que me gusta mucho leer sus comentarios Y que me pregunten cosas como mis opiniones O alguna otra sugerencia O también que me dejen sus ideas La verdad es que muchísimas gracias por todos sus comentarios También por todos sus likes La verdad es que muchísimas gracias por absolutamente todo lo que han hecho La verdad, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí También a los canales que siempre se los voy a agradecer Como siempre lo he hecho en el aniversario lo hice Pero pues se los voy a agradecer Que son sorpresas y colecciones A Ian Potboy y también Jesús y sus Dolls Ya que ellos fueron los que influyeron en mí En hacer lo que es el contenido Que pues pueden ver ahí atrás que es de muñecas La verdad es que estoy muy agradecido Y también estoy agradecido por todos los canales Que me han invitado a sus espacios Ya sea como en vivos O en dinámicas Ya sea de Instagram Igual de YouTube También que me han nominado a hacer tags Pues quiero decirles como eventos En este caso pues el más este El que más este impacto tuvo fue pues Cuando me invitaron a ser juez en talentazo Del canal de Gigi Colecciona También a Teleca También Gabriel Santos Con G de Godoy También fíjense que así se me va Si se me olvida alguno La verdad es que una disculpa Pero si este es como quiera aún así El agradecimiento está Muchísimas gracias a todos esos canales Pero también sobre todo a ustedes Que ven mis videos Y que como les digo Que le dan like Y comentan Todo lo relacionado La verdad es que muchísimas gracias Pero como saben Cuando hay un video especial Hacemos un review A una muñeca de la colección Y como ya es costumbre Cuando es un video En una ocasión especial Le hacemos un review A una muñeca de la colección Así que como también Podrán ver el título del video Hoy le vamos a hacer el review A La Barbie Extra Número 1 Que en este caso Yo la llame Niki Un pequeño story time Con Niki O en este caso La Barbie Extra Número 1 Es precisamente que Esta muñeca Yo la vi de pura casualidad En preventa En Amazon O sea todavía La fecha de lanzamiento La verdad es que No recuerdo muy bien Pero lo que si recuerdo Es que esta muñeca Me llegó literalmente El 31 de Enero Y yo la abrí El 1 de Febrero Así literal Y como les digo Esta muñeca Estaba en preventa Tanto la 1 La 2 y la 3 Estaban en preventa En Amazon Pero algo que si Es que esas muñecas Extra La verdad es que Estaban en un precio Exageradamente alto Costaban como entre 700 y 750 pesos Y me acuerdo muy bien De las 3 O sea me acuerdo Cuanto costaba cada una En ese momento Esta muñeca Costaba 720 La 2 costaba 730 Y la 3 costaba Como unos 740 Aproximadamente Pero De esas 3 muñecas Solamente Estaba disponible esta Porque la 2 Y la 3 Estaban como que Fuera de Fuera de stock O mas bien Que estaban agotadas Y pues estaba Esta muñeca Y pues entonces ya Decidí a comprar esta La compre Me llego Y ya De estas muñecas De la linea 1 La verdad es que si Estoy muy satisfecho De la linea 1 Tengo 4 muñecas Me falta una Pero pues eso ya El tiempo dirá Si completo la linea 1 O no Y pues bueno Vamos a comenzar En este caso Vamos así de que Muy a la ligera Que pues esta muñeca Tiene un peinado Pues con dos Chongos afro Lensas Un abrigo así De peluche De arco iris Tiene estos zapatos Colores están Muy bonitos Y me recuerdan Un poquito Al de la Barbie Fashionista De las primeritas Que salieron Que eran Sassy Me recuerdan Más o menos Las botas Nada más que eran De un color rosa Y más grandes O más altas Tiene calcetas Aparte En la parte de adentro Tiene un conjunto En color rojo Que dice love En la parte de aquí Del top Y en la parte del short También dice love Tanto el top Como el short Son de velcro Y también tiene Este collar En color amarillo Y también Sus aretes Son en un color dorado En la parte Del maquillaje Podemos ver Que tiene una sombra En color amarillo Y un label En color rojo También tiene Un delineado negro Espero lo puedan ver Más o menos En lo que son Las articulaciones Tiene una articulación En el brazo completo El codo La mano La pierna completa Y la rodilla Y también La cabeza Que la puede girar En varias direcciones Y pues bueno Aquí está esta muñeca Y pues bueno Eso sería todo Por el video del día de hoy La verdad es que No voy a parar De agradecerles Por todo el apoyo Que me han brindado La verdad Espero que Que seamos muchos Suscriptores más Igual Espero les haya gustado Muchísimo este video Por favor Déjenme saber En la caja de comentarios Que opinan De esta Barbie extra Cuáles tienen Cuál es su favorita Espero les haya gustado Muchísimo Por favor Suscríbanse Dejen un like Y nos vemos En otro video Chao ¡Suscríbete! Chau Chau